Una vez más acá reunidos en la sede de Lenergaz para reclamar contra los tarifazos. Las tarifas de todos los servicios públicos han sufrido una escalada descomunal en los últimos tiempos. Y eso, además de la carestía en los alimentos básicos y el costo de vivir en este país, indudablemente agrava la situación. Primero, nuestra cultura siempre ha sido de rechazo al esquema de aumento tarifario. Y lo que estamos pidiendo es que se retrotraiga la discusión para encontrar un valor justo. No pueden estar las tarifas donarizadas y los salarios en peso. Porque de esa manera nunca va a haber ningún equilibrio. ¿Hay pensado pactos o planes de alguna audiencia pública donde justamente la ciudadanía pueda expresar y desarrollar esta disconformidad para que haya una retrotraiga y haya un cambio respecto a los aumentos que se vienen llevando en las tarifas? Mire, las audiencias públicas son un escalón de la discusión. Pero me da la impresión de que esto también tendría que tener otro tratamiento en el Parlamento. Porque se trata de la posibilidad cierta de tener calentación, de tener agua, de tener servicio eléctrico. Y esto lo tienen que comprender también las fuerzas políticas porque no es un capricho de la ciudadanía. Es literalmente no poder hacer frente al pago de estos servicios. ¿Y cómo impacta toda esta suba de los tarifazos sumado a la situación que se vive con la crisis cambiaria durante estos últimos días? Obviamente no. Lo único que hace es sumar mayor angustia entre la gente. Esa combinación de problemas en el frente financiero, de caída de la actividad económica, de aumento de las tarifas y de curvas descendentes del empleo, es un cóctel explosivo que está viviendo nuestra sociedad. Hay un paro general planteado para el 25 de septiembre. Algunos gremios, algunas posturas pedían que se adelante. ¿Hay posibilidades de eso? ¿Se puede evaluar o la fecha ya es fija para ese día? Mire, esto lo decidió un plenario donde había más de 100 secretarios generales. Hay que respetar esa decisión. Obviamente, si hay situaciones que ameriten reaccionar de otra manera, habrá que revisarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!